Catalina Noriega, buenos días. ¿Qué tal Adela? Muy buenos días para todos. Pues Adelita se llegó la fecha. Este próximo domingo va a ser aquí en el Distrito Federal. En lo que corresponde a la delegación Cuauhtémoc, la consulta pública para que, para ese horror de otra obra atómica del mini Mancera, el corredor cultural Chapultepec. ¿Qué quieren hacer, mi querida Adela? Pues nada menos que un segundo piso en esa avenida que es tan increíblemente importante. Un segundo piso comercial. Es decir, el señor Mancera le vende la avenida a la iniciativa privada. Dioses del Olimpo ya es lo único que nos faltaba. Tratando de engatusar a una serie de intelectuales y académicos, pues los convocó a formar un consejo para esto que pomposamente denominó Corredor Cultural Chapultepec. ¡Qué cultural ni qué ojo de hacha, mi querida Adela! Simple y sencillamente un centro comercial colgando ahí en la avenida Chapultepec. Claro, el proyecto de quien es, del yerno del señor Slim, este arquitecto Romero, que está tan en boga y a quien se le ocurrió, me imagino que con algunos otros, esta es Turticia. ¿Qué pasa con la avenida Chapultepec? Pues que efectivamente se ha deteriorado. Que efectivamente hay que remozarla. Pero cómo, cómo se remozan todas las avenidas del mundo a pie de tierra, no con corredores volantes que le vendes a la iniciativa privada. Oye, lo que podrían hacer es completar el acueducto, que iba precisamente de una fuente ahí en Chapultepec hasta el Salto del Agua. Tal cual. Hay espacio, hay todo, se vería padrísimo. Tal cual, mi querido Mario, remozar las banquetas, remozar el arroyo vial que está hecho una porquería, poner más vegetación, poner algunos árboles. Por favor, eso ayudaría muchísimo al comercio, a todas las mismas casas que están sobre la avenida Chapultepec. Pero no vender la avenida, pero ¿qué le pasa a este personaje? Dice que es abogado, pues que lea la Constitución. El punto es que cuando forma este Comité de Intelectuales, convoca entre ellos Alberto Ruiz Sánchez, el gran escritor. Alberto entra con toda buena voluntad. Se da cuenta del engaño, renuncia y lo denuncia. Y como él, varios más se alejan de este proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y que supondría un desastre para la capital. A cargo de quien pone el proyectazo de un tal Simón Levy, otro personaje que Dios es del Olimpo, nada menos que nuestro ex embajador en China, atildado de mentiroso compulsivo. ¿Por qué? Porque el tal Simón Levy, él dice que cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, él trabajó con Alejandro Rojas Díaz Durán e hizo maravillas en China. A esto le contestó el ex embajador que lo único que hizo fue ir a darle dolor de cabeza, que fue algo espantosa su actuación, que es una vergüenza que haga alarde de algo que no hizo. Y el ex embajador sostiene que se lo dice en su propia cara. Pues a este mentiroso compulsivo le encargan la obra. Y como los vecinos de la colonia Roma, la Condesa, la Hipódromo, injertaron en Pantera, ahora van a hacer la consulta del domingo a través de quién? Del Instituto Electoral del DF. Una consulta que ya saben los vecinos que está amañada, que el mini Mancera va a mandar hordas a llenar las urnas. Pero, mi querido Mario, ¿cuándo va a ser el día que estos desgobernantes escuchen a la población? En primer término, que dejen de robar. Porque yo me pregunto cuánto se va a llevar el mini Mancera por otra obra absolutamente inútil, por andar vendiendo una avenida. Es una vergüenza. El día de ayer, el lunes, ponen en funcionamiento el metro, la línea 12, y qué pasa antes de ayer, que se descompone el servicio eléctrico de telecomunicación y cuatro horas funcionó indebidamente a paso de tortuga. Se perjudicó a unos 80.000 pasajeros. Entonces, ¿de qué nos quiere ver la cara de tarugos? Está equivocado. Ya estamos hartos de robaderos, de corruptelas. De que nos quieran ver la cara, mientras él anda luciendo su palmito allá en París, que me quiere decir a alguien, ¿quién lo llamó a que fuera a presentarse en la COP 21? No, pues absolutamente nadie, pero como está como loco por la silla embrujada del 18, ya no sabe qué más desfiguros hacer. Por lo pronto, esto del corredor Chapultepec es un trastupije tamaño caguama. Esperemos por el bien de esta ciudad que puedan más los vecinos con todo y los trastupijes del mini Mancera. Pues muy clara tu exposición acerca de esto y ojalá que se respete la voluntad de los vecinos. Ojalá, ojalá, porque nadie tiene mucha fe en que este Instituto Electoral del DF no agandalle las urnas. Bueno, pues ya tú lo advertiste este día, Catalina. Así es, mi querida Adela, y desearles que pasen un buen fin de semana y que todos los vecinos de la Roma Condesa e Hipódromo vayan a depositar un voto en contra de este horror. Hasta pronto, Catalina. Así es, muy buenos días.